Música Ante la desesperación, padres migrantes centroamericanos que han sido retornados por Nuevo Laro de Tamaulipas tras un cruz ilegal, aseguran que como último recurso, estarán dispuestos a enviar a sus hijos solos de nueva cuenta a los Estados Unidos Y es que luego de que las autoridades americanas señalaron que solo aceptarán a menores no acompañados los migrantes creen que es una opción para mejorar la vida de sus hijos Sí, claro, claro, yo quiero mandar a mi hijo porque yo entré hace ocho días a migración y me deportaron con él al puente y no hay lo que hacer con el niño, aquí aguantamos hambre porque solo son dos tiempos que lo dan entonces yo quiero mandar a mi hijo con mi hermana Sabía que los menores de 12 años para arriba sí, sí los aceptaban a ellos solos y los niños de 6 años para abajo igual con los padres los dejaban pero al final veníamos una buena cantidad de varias edades menores de 6 para abajo y a todas, aquí estamos Emerson es un migrante de 12 años que se arriesgaría yendo solo a los Estados Unidos con tal de mejorar la vida de su familia pues asegura que hay una tía que lo espera Sí, me iría solo para ayudar a mi familia, a mis primos y a mi hermana No te importaría los riesgos ¿Por qué? Platícame Porque la familia es lo primero Muchos padres opinan lo contrario y no arriesgaría la vida de sus hijos al mandarlos solos a la Unión Americana No, de ninguna manera no la arriesgaría porque ella está muy chiquita y mejor regresarnos otra vez al país Autoridades han señalado que es falso que las fronteras estén abiertas y que Migración Americana esté aceptando familias El problema que estamos viendo en otras fronteras es el de centroamericanos que llegaron entonces están regresándolos por otras fronteras y por esta frontera incluso a familias El aumento es por información falsa Cancionar que el gobernador de Texas habilitó el centro de convenciones en el centro de Dallas para albergar hasta 3 mil menores migrantes Con imágenes de Gil Rodríguez Para ARN Noticias, Abdel Pérez Ibarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!